El buque de expedición Silvia Hullo atracó en el muelle de cruceros de Punta Arenas. Esta embarcación explora la costa pacífica durante días y realiza un recorrido también por lugares como Bahía Draque y Golfito en la zona sur del país. El crucero de lujo embarcó a 74 pasajeros que ingresaron vía aérea y sobresale por el homenaje realizado precisamente a Silvia Hullo, oceanógrafa, exploradora y conservacionista, distinguida como pionera en la exploración de aguas profundas y campeona de la conservación de los océanos. Además destaca por contar con lo último de la tecnología de navegación, plataformas Zodiac para la carga eficiente de energía, así como su diseño de proa invertida para cortar el oleaje con menos vibraciones, generando un tránsito más rápido y por ende con menor consumo de combustible. Dispone de plataformas de observación modernas, áreas comunes, credenciales sostenibles de protección del ambiente y un enfoque educativo y conservacionista en la experiencia de sus cruceristas. Su costo de construcción está valorado en 65 millones de dólares, cuenta con 104 metros de largo y pesa 7.900 toneladas. Y sus visitantes de alto poder adquisitivo proceden de los Estados Unidos, Argentina, Canadá, Italia, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica, Alemania, México y España. Precisamente algunos de los pasajeros del crucero de expedición recibieron de manera voluntaria el nuevo sello de recuerdo de la marca País Esencial Costa Rica, creado para que los cruceristas reciban un recuerdo de la fauna costaricense durante su visita al país y de paso contribuye al posicionamiento del país como un destino sostenible. Esa iniciativa contó con la colaboración de la promotora del comercio exterior y con el Instituto Costaricense de Turismo. La aplicación del sello se realiza con el aval de los visitantes y se estampará la imagen de una tortuga verde a los cruceristas que arriben por el Pacífico y un perezoso de tres dedos a aquellos que desembarquen en el Caribe. Cabe destacar que los sellos no se aplicarán en los pasaportes oficiales de los visitantes. Según Procomer, durante el proceso de diseño, el equipo esencial Costa Rica analizó varias referencias. Efectivamente, este fin de semana celebramos la llegada de dos desbarcaciones de cruceros de expedición, los cuales son barcos que se caracterizan por quedarse más días en Costa Rica, disfrutar de nuestras bellezas naturales y tener un contacto más directo con las comunidades. Esto refleja y va de acuerdo a nuestra visión de la sostenibilidad en el turismo que queremos desarrollar en Costa Rica. Son dos barcos, dos barcos de los más nuevos que existen a nivel mundial que tenemos el honor de recibirlos en nuestras costas de nuestro país como tal. El desarrollo de esta industria de cruceros tiene beneficios directos en las comunidades costeras, tanto del Caribe como del Pacífico. Y sin duda alguna, desde el ICT trabajamos fuertemente para lograr avanzar en el desarrollo de mayor crucero visitando nuestras costas y lograr una mejor temporada de cruceros como tal. Pero además celebramos la implementación a partir de este fin de semana de un sello conmemorativo para aquellos turistas o cruceristas que visitan nuestros puertos se lleven un símbolo de la belleza de Costa Rica y sobre todo resaltar nuestra marca país, el Esencia Costa Rica. Son sellos en el cual tendremos distintas imágenes de las especies de nuestro país, pero que sobre todo sirva para guardar de recuerdo esta visita que sin duda alguna será inolvidable para aquellos cruceristas que visitan nuestras costas en el Caribe y en el Pacífico. A este buque de última generación se unen los cruceros de Expedición MS Roat & Mutsen 141 pasajeros y Borealis con 822 pasajeros los cuales arribarán también esta semana al puerto de Golfito y también en Caldera.